Y ahora ya que llegamos, de ahí a donde llegaron las águilas, ya que estamos ahora. Oye, la verde me fue. Oye, la verde me fue. Oye, la verde. 5,5,5. Oye, la verde me fue. No, 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 no. X 있는데. X Seguro que esto si es No suena rico No va detrás No suena duro No suena No suena duro 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 Los otros sí son una calidad altísima, entonces ya me toca enviárselo, no sé si por el correo o lo subo arriba directamente a Facebook y ahí ya los descargamos en Full HD, no sé usted qué me dice. Es una de las últimas kilómetros del Único, nosotros sí son una calidad altísima, entonces ya me ponen a enviárselo, no sé si por el correo o lo subo arriba directamente a Facebook y ahí ya los descargamos muy fácil, no sé usted qué me dice. Es que acá le baja bastante calidad, si veo que le baja bastante calidad. Vámonos, los que tuvieron que hacer un reporte y unas vallas pueden armarme, entonces no vio ni almorzar. Aquí está haciendo una forma, un parterito. Es linda, ¿no vean eso? Mimosa. Vean a chiquitica con tremendo carro encima. 6,07, esta nuevecita. Haciendo un calor sote, pero calor, calor. Estamos sobre calarca, esto es calarca. Está haciendo un calor. Y tengo que ir a revisar unas pantallas, no? Pero bueno, es platica. No. No. Vamos a ir a Armenia Por el alto de la llanto de la llanta Aquí vamos bajando ¿Vean algo que le está sonando a mi moto? ¿Vean algo que se le da? Estamos viendo el alto del río Kalarka-e-Armenia El alto del río, sector de la ofrenda El alto del río No, estoy muy lejos, que no llevo a la huevilla Estoy muy lejos O se me quiebran y no, ya han vuelto una tortilla Esto es alto del río ¿Vean algo que le da? 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 ¿Vean algo que le da?